¡Hola chicos! Estoy de nuevo en Trucksimulador Usen, esta vez estoy en mi grupo, pero estoy con otro nombre Con otro nombre llamado Denison, ahí Mario me está diciendo atrás y quién es Mario para que me mande para atrás Mario soy yo mismo, soy yo Esteban Mario, ahí me disculpa Mario, vamos a hacerle caso a Mario Vamos a hacerle caso a Mario, si supiera Mario quién soy, bueno Jason salud Jason, Denison o te fórmate atrás Si nos vas a acompañar, claro Jason que los voy a acompañar con mucho gusto Jason Se trago, se trago el cuento, se trago el cuento colega aquí Ahí como pueden ver los llevo también en manual, ahí estoy, ahí estoy, estoy atrás de ustedes colegas Pero espérense que primero quiero verlos a ustedes Quiero verlos en formación, ajá, están empezando bien Veo que no ocupan ayuda de mí para estar armando un convoy, que bien se ven colegas ¿Y a quién les gano con una carrera? Espérense para mandar un mensajito ¿Qué o café, hija? No sabe Bueno ahí hay otro colega Ahí están todos los coleguitas, saludos, colegas, saludos Ahí dice José Pimentel, entró también a la sala Ah que bien, uy no Voy a echarme para atrás, voy a echarme para atrás Porque me pueden ver, me pueden ver el nombre de mi camión El nombre de placa, ahí sí Ahí sale mi nombre como Esteban Eso sí me puede delatar Voy a echarme para atrás, voy a echarme para atrás Voy a echarme para atrás Ahí viene José Pimentel con el 780 Espera, quédate detrás mío Ahí está José Pimentel ¿Quién entró con Scania, ah? ¿Quién entró con Scania haciendo para ajustes, ah? ¡Qué barbaridad! Aquí me mandaron a mí como pudieran checar La Lupe Me mandó a la chingada Ahí sí, yo quedé atravesado Aquí la va a dar el taller Bueno, como pueden ver Ahí entró la Lupe Con la Lupe, qué nombrecito Ese debe ser algún colega del grupo Alguien está fastidiando en este grupo Pero eso De pronto irá a cambiar Porque si van a estar en esa vida Si van a estar en esa vida Así no se puede Así no se puede Ok chicos Así no se puede Quiero saber quién es el que está haciendo esos desbarajustes Para mandarlos a volar del grupo Somos los mejores Somos los mejores Y allá quedaron los colegas atravesados Yo creo que por ahí viene la Lupe Sí, 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 sí La Lupe está atrás mío La Lupe está atrás mío Ese es el problema chicos Cuando ellos entran con Scania Pero la Lupe la voy a dejar mordiendo el polvo Venga Lupita Venga, venga Venga Lupe Venga Venga No me alcanzaste Lupe Estás viendo que tengo el camino modificado Chica Ah Lupita Lupita Va a alcanzar Lupita Baje en marcha Baje en marcha Ahí Lupita me volvió a alcanzar Lupita está haciendo desbarajustes Ay Dios Ya me volvió a alcanzar Ey Lupita No puedo No puedo Este, ¿cómo se llama? Tratar mal Porque ya que estoy grabando Pero téngalo por seguro Que si no estuviera grabando Te dejaría como camión Ganadero Y aquí La Huila me dejó atravesado Ey Matelan Hasta que se reproduzca Colegas Ahí viene la Lupe Otra vez El camión no me entra En marcha No me sale nada Bueno Eso fue todo Hasta por hoy ¿Qué pasó con esta Lupe? Bueno Ya ni modo Colegas Ahí está Mario Haciéndose una torta Aquí la vara Voy a pegarme el camión Mejor Está divertido Esta Lupe Aunque se estropeó todo Voy a alejarme De mi camión Porque ya mi camión En cualquier momento Puede explotar Con esta Lupe Y ahí Mario ¿Qué me le pasó? Mario Te salió un novio Mario en el juego La Lupe Mario Mandale salud La Lupe Mario ¿Dónde está Mario? Aquí está Aquí está El pobre colega Con el único Frylander Pobrecito Y todavía llega la Lupe A fastidiar la vida Ay Lupe 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 Lástima que mi canal Está público Lupe Pues me sobran Por decirle unas palabritas De amor bien bonitas Pero de esas que Cualquier hombre Si se la dice A una mujer Va a la cárcel Lamentablemente No lo puedo hacer Lupita Somos los mejores Bueno ya Ni modo Eso fue todo Por hoy Colega Aquí la Lupe Llegó a fastidiar El convoy Cuando ya Jason Lo tenía bien Formado Bueno ya Ni modo No lo puedo hacer No lo puedo hacer Y la l defining